¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Antes que nada, bienvenidos a todos los nuevos seguidores. Muchas gracias. También por ahí un saludito a Caps, que también voy a resolver una pregunta de él. Y un saludo muy cordial para la resistencia a Ramolino, el de España. Un saludo para España. Quiero agradecerles también todos los comentarios que me han hecho. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles la nueva versión de este. Ahora hice un video cortito, también los voy a dejar ahorita en el video. Muy cortito porque no dejé que terminara las oscilaciones ni nada. No les quise hacer la muestra, o sea, de que está trabajando. No, pero pueden verlo, miren. ¿Qué tiene diferente este? Aquí tenemos un LED. Este me indica. Primero que nada, aquí se ve el rojo de encendido que está encendido el equipo. Normalmente cuando se ve el emisor, pues no se nota. Por eso es que lo hago ahorita. No se llega a notar. Entonces, ahorita nada más aquí prendí el equipo. Este otro me indica que está prendido, pero en modo todo metal. Por el de acá. Y vieron, se apaga este y se prende el otro de acá. Aquí lo puse en modo de solo buscar este oro y plata. Y el otro es de todo metal. Todo metal menos ferroso, ¿ok? Trae todas las frecuencias. Trae todas las frecuencias. Te busca agua, este, cobre, plata, oro, también para los que buscan, o en su zona hay diamantes también, todo eso. Todo, trata de este, todo, todo tipo de búsqueda, ¿ok? Pero si quieren buscar nada más oro y plata, también tiene la opción, ¿no? Bueno, también otra cosa que les quiero mostrar. Es como carga. Lo voy a bajar tantito. Ahí, si se muestra bien. Se carga con cualquier tipo USB. Un cargador normal de un teléfono. Es la entrada V8. Hay unos que son esos. Los LV, más las 7 tienen la entrada C. Esta es este V8, ¿ok? Es la más común. Se va a perder un poquito rojo. Cuando yo lo conecto. Ahí está el rojo. Cuando se carga completamente, cambia a verde. Ahora está previamente cargado. Voy a dejarlo tantito lo que se acaba de cargar. Para que vean el cambio. Por ahí tengo algunos, unos videos pendientes también. También falta mostrarles, digamos, si encuentras dos objetivos, que se va para acá y luego para acá. Hay una función que también es, no funciona. Si no puedes saber, este, a qué, por cuál punto te vas a decidir. En tránsito ya sabemos de que a distancia puedes saber si es oro, es plata, es cobre, a distancia. Sin llegar al punto. También usaremos de algo así, ¿no? La otra es de que si un punto tiene más cantidad que el otro, también hay manera de saberlo. Si, digamos, acá tengo 100 gramos, ¿no? Y acá tengo 200 gramos, un ejemplo. Pues yo me voy a que tiene un poquito más. ¿No? Y también depende de lo que tenga. O sea, todo ese tipo de cosas también me faltan, se mostrarles videos. Yo con tiempo se los iré subiendo. No subo todo eso así porque si no, luego nos quedemos sin material, ¿no? A subir. Pero, otra cosa. Estos equipos, sí los llego a vender. Para los que me han preguntado. También las varillas, este, y las pistolas. Porque, porque hay mucha gente que en su localidad a lo mejor no encuentran las piezas necesarias. No tienen tiempo. No tienen la herramienta para poderlo hacer. Cosas así, ¿no? Entonces, este, pues sí, sí, sí los llego a vender. Lógico, este, el material que yo uso yo para, para la venta. Viene de más de calidad que el video que yo mostré de, de cómo se hace. De cómo se hace, este, el relocator. Pues es, este, uno sencillo. ¿Sí? Es uno sencillo. Y con piezas, este, que uno recupera de un radio o equis cosas, ¿no? Que tengas por ahí a la mano. Pero ya para hacerlos así, este, pues se compran las piezas. Se compran, eh, solo este, ah, miren, aquí ya cambió. Cambió en el verde. Ahí ya cargó. Y es que ya está cargado completamente. Y, digamos, estas antenas no son tan baratas. ¿Sí? Porque son desmontables. Estas se estiran a 73 centímetros. Para un, un largo alcance. Listas a armarlas, este, no se requiere que, que le des tanta presión aquí, ¿no? Hasta donde, apriete bien así con el dedo, los dedos. O sea, más que suficiente. O sea, no tratan de, eh, pétalo con una llave o algo así, no. No es necesario. Nada más así. ¿Sí? Las acomodan, las ajustan y las las estiran. Trabaja muy bien. ¿Sí? Bien. Me está buscando. Me apuntes detrás porque, bueno, aquí al lado. Aquí tengo algunas cosas. Yo tengo cobre, tengo monedas. Vamos a poner esto aquí. La cosa aquí es de un lado, de plata. No, es que me haga un poquito para atrás porque voy a pegar. Yo también no quiero que le pegue al monitor. Está muy cómoda. Le pongo al otro modo. Ahora le empiezo a trabajar. ¿Sí? Bueno, ahorita en el video lo ven como trabaja. De hecho, lo hice muy, este, muy rápido. No dejé que terminar las oscilaciones de nada de eso. No es para que vean, este, lo que se agarra y lo que no. No es culpa, es que se fue la luz. Y no dejo a donde iba. Pero ya regresó. Bueno. Cuando les decía este, este, el arquilocator. Si los llevo a vender, pero también considerante, considerantemente de que los materiales, no se le pone cualquier material. Se le pone, pues, a buena calidad. Aparte estos, vienen modificados. No vienen como la... El video que se impone ahí de que, como lo van ustedes. Viene, viene modificado para que puedan trabajar mejor. Este... Y de hecho se está haciendo otro, pero ya con pantalla. Generado de frecuencias. ¿Sí? Este... Bueno, ahorita quería decirles eso. No quiero ser más largo. Pero sí, o sea, tomen en cuenta eso. Uno, básicamente, pues, no le viene ganando nada aquí. Simplemente se recupera lo del material. ¿Sí? Se recupera el material y... Pues también hay un poquito del tiempo que... Que genera uno en esto. Sí, porque también es... Es tiempo estar ahí... Detallando. Probando lo que... Funcione bien. Que si, digamos, suele algo mal, este... Lo cheque y lo vuelva otra vez a hacer, ¿no? Sí, o sea, checar todo bien. O sea, no puedo... Dar algo y... Que me digas, oye, no me prende o... O sea, me está fallando. Claro, totalmente tiene su garantía, ¿no? Pero me gusta ese de entregar las cosas bien. Realmente no me gusta el que guste contactarse conmigo. Ahí dejo mi... Está el Face y está el... Websap. Websap. Solo mensajes. No contesto llamadas. ¿Por qué? En primera, luego se presta para extorsiones. Las compañías telefónicas me tienen loco de que... Cámbiate con nosotros y que no sé qué. Acá harto ya, man. Entonces, yo solo contesto... Números que ya tengo yo registrados. Que sé quiénes son. Si yo veo un número que me llega a tal lado... Por eso, no contesto. Así que por eso mejor un mensajito. ¿Ok? De hecho, hasta mis clientes también saben que yo no contesto llamadas. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Los dejo con el video. O sea, es corto. Nomás muestra de cómo... Cómo trabaja que... Algunos metales de los que... Puse para la muestra. Trabaja muy bien igual en el alcance. Profundidad también trabaja muy bien. Bueno, creo que será todo. Los dejo. A ver, los dejo con el video. ¿Ok? Vamos con todo metal. Se dan cuenta que empieza a oscilar. Estoy aquí en una barrita de... Este... Metal. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente. Es aluminio. ¿Sí? También. Ahora, voy a pasar a los mismos. Pues le voy a cambiar a modo... Oro y plata. Y vean lo que pasa. Ahí está. El foquito verde. Vamos a ver si puede ver aquí enfocar. Ahí está. Oro y plata. Estoy en la misma de hace rato. No lo detectan. Voy a la de al medio. Tampoco lo detectan. Vamos con la siguiente. Aquí ya empieza. Sí, aquí tengo la de oro. Voy a pasar a la siguiente. Nada, se puso en plan de búsqueda. Es cobre. Vamos al siguiente. Aquí sí. Es plata. Regresamos al principio. Lo estoy dejando igual. Como ven, nada. Aquí lo voy a cambiar. Porque no puedo con una mano. Ahí ya lo cambié. Le puse otra vez todo a metal. Y aquí como ven, empieza a trabajar. Sí. Muedo todo a metal. Vamos con el alumino. Vamos con el alumino. Vamos con todo metal. Recuerden que si yo extiendo la mano También me puede girar 9 y ahí se paró Cobre, todo metal Plata Si se dan cuenta el oro y la plata Me lo agarra todo metal también Pero si de plano no queremos Nada de otros metales Por eso le puse la otra opción Para solo oro y plata Por ahí un compañero me comentaba Porque siempre levanto yo las dos manos Para las ecuaciones Normalmente así debe ser con las dos manos Pero también te da con una sola mano Voy a probarte aquí en el El oro Ahí se pasó con una Ahí va bien Se regresa Se trabaja bien Igual con Levantando una sola mano Y espero haberlos Otros a esa duda Lo que pasa es que uno ya La costumbre de que también Levanta las dos manos Pero también se puede Con una sola mano Y que bueno que me haya Hecho ese comentario Otra no recuerdo el nombre Este Pero Él ya debe saber Le mando un saludote Bueno pues esta es la La presentación de este De locator Es como el otro Igual las antenas se desmontan Igual se extienden Ambas se extienden Para más largo alcance No es corta para la muestra Aquí nada más Lo hago cortito Para que no estorben las antenas Es un manguito Sí Muy cómodo Ya saben Aquí se carga Con cualquier Este tipo de Cargador Siempre y cuando sea Del tipo V8 Porque el tipo CS No entra aquí Para que no la ríen Aquí tiene su LED Indicador Dentro de que está encendido Lo hago Su LED para Búsqueda de solo Oro y plata El LED de solo De todo metal Y el otro de arriba Es para seleccionar Este todo metal Oro y plata Si veanlo Está muy bonito Bien acabado De hecho yo normalmente Los hago en blanco Pero se los puedo Este Poner la pintura El color que quieran Siempre y cuando Haga ese color O al menos El más cercano Que ustedes quieran Para que vaya Un poquito más Este personalizado A su gusto De ustedes Ahí quiero hacer Una aclaración Mire yo este O sea Si los vendo Pero por qué Porque mucha gente No tiene tiempo No consigue las piezas Y ahora Se les ha compartido Un video Donde se Se pueden hacer Pero de la manera Este O sea más fácil Más fácil Más económica Y estos Ya vienen Un poquito más Más profesionales No O sea tan solo Sus acabados Sus antenas Su mango Este todo Todo viene Con una mejor calidad Obvio adentro Viene muy distinto Al que se pone ahí Para Para que no lo hagan Por eso es que Uno también Uno no divulga Lo que Como está dentro O sea viene aquí Sellado También tiene Un sellador aquí En la unión Y aparte de eso Pues no Creo que no está tan caros Si A comparación De otros De otras marcas Y aparte La eficiencia Que dan estos Este Yo siento Que nada más Uno no recupera Lo que La inversión De los Los componentes Y un poquito Del tiempo Que uno Uno este Invierte el tiempo Aquí también A uno Para hacer bien Este todo O sea Tomen eso Sin consideración Y pues Les agradezco Mucho Por su conciencia También Bueno Un saludo Para todos Estamos Diendo Gracias